¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Carlos Ragnar, mejor conocida como Carepal Fiscal, para hablar de carecitas y el motivo por el cual estoy hablando tan rápido y estoy en un lugar tan intenso, lleno de gente rodeada de gente corriendo, es porque soy una persona que no le gusta planear mucho, le gusta fluir mucho, especialmente en los viajes, no me gusta planear, me gusta llegar y ver qué pasa, porque así siempre pasan las mejores cosas amigos, pues los saludo desde París, la estación de trenes y el día de hoy amigos no debía haber fluido tanto, les voy a contar porque la linda Fer rentó unos cuartos en una isla que es un monasterio, que es un lugar bastante exótico y mágico, claramente encontró de los pocos hospedajes que habían y algo que no hicimos fue conseguir nuestro tren antes de venir, entonces al ser los últimos días del año amigos, todo está volviendo loco, por eso hay tanta gente volviéndose loca y por desgracia no tenemos cómo llegar, la gran desventaja es que está muy lejos de aquí, en tren son aproximadamente tres horas y media o cuatro, desde París, este lugar se llama Mont Saint Michel, entonces no tenemos idea de cómo vamos a llegar, ya no hay ni autobuses, ni trenes, ni nada, todos queremos correr suerte, ver si podemos rentar un coche y cruzar el noroeste, y amigos espero que este sea un gran vídeo porque si no va a ser un gran fail. Al parecer alcanzamos el último coche y tenemos que correr ahora para que no nos gane la noche, que si no llegamos no podamos subir a la isla porque sube la marea y no sé qué tantas cosas pasan pero lo vamos a lograr, ¿sí o no? Sí lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¡Eh, eh, eh! la que empieza por aquí es el otro, ¿viste? ¡Nos vemos el próximo sojito! ¡Nos vemos el próximo sojito, el próximo sojito! ¡Nos vemos el próximo sojito! ¡No vemos! ¡Nos vemos los próximos videos! Pues después de un largo trayecto hemos llegado por fin, estamos encontrando la manera de poder llegar. El monte está allá y de aquí allá son aproximadamente tres kilómetros caminando. Está lloviendo amigos, nos estamos muriendo de frío, tenemos que esperar un poquito más para poder llegar a ese bello monte que apenas alcanza a distinguir por la neblina, pero pues después de tantas horas en carretera, el ánimo sigue al tope. Igual la energía no, pero el ánimo sí. Literalmente el último camión de la noche. Totalmente vacío. ¿Cómo llamarías eso? ¿Buena suerte o buena vibra? Eh, destino. Y está loquísimo porque por acá llegó el conductor, ahí estaba manejando, nada más se salió y se fue para allá. Es como multilateral. Esperando a ver si llega alguien más. No, no va a llegar a alguien más. Es como Disneylandia. Pero nada más que más oscuro. Peligroso. Y tenebroso. Algo que también quiero mencionarles es que Fer encontró literalmente la última habitación que había en Montenegro. San Miguel, ¿sí o no? Michel. Mont, San Michel. Según yo es San Miquel, según Fer se dice San Michel. Así que voten, ¿cuál de las dos? No importa, no importa. Creo que oficialmente somos las últimas personas en meternos a la isla. ¡Guau! No lo había pensado de esta manera. ¡Mexi! ¡Guau! Se ve demasiado épico. Demasiado. Bueno amigos, pues como podrán ver hemos llegado. Pero no podrán ver porque estamos muy cansados hasta el próximo episodio. Se la creyeron. Amigos, pues este episodio todavía no llega a su fin. Todavía hay mucho que compartir con ustedes. Y, primero que nada, amigos, es un nuevo día. Ahora sí ya estamos enteros, frescos. ¡Chequen! Fer ya tiene doble café. ¿Por qué no? Pero, amigos, antes que nada les quiero contar una loquísima leyenda de este lugar. Este lugar es producto de un sueño de un personaje que se llama Aubert. Eso ni siquiera Fer lo sabía. Y yo así, escuchando lo que dices. A ver, cuéntame. Bueno, ese señor Aubert, que era como un... Era como un monje. Un monje francés que tuvo un sueño que se le aparecía un arcángel. El arcángel Saint Miquel. En su sueño le apuntaba a una isla. Que es ahí donde le dijo que tenía que construir este monasterio. Y por eso construyó este monasterio aquí. Que está muy loco este lugar porque no sé si se alcanza a ver. Probablemente no. Pero, amigos, es una isla. Literalmente es una isla. Igual y ahorita se ve toda la arena alrededor. Porque la marea sube y la marea baja. No recuerdo cómo se llama esta palabra. Abadía. Exacto. Estamos en Abadía. Aquí es donde desemboca el mar y aquí es donde la marea sube y la marea baja. Estoy seguro que más adelante el mismo sol y viento va a estar empujando las nubes. Pero nuestra ambición es llegar hasta allá arriba y ver si también el monasterio es algo misterioso. Que digo, ahorita con toda la neblina se ve que lo es. Parece como de película de terror, ¿no? Algo que tengo que contarles que descubrí al estar leyendo de este lugar es que este lugar, antes de abrir al público y aceptar que personas hospedaran aquí, este lugar era un calabozo. Todo esto, los lugares donde estamos recorriendo, los lugares donde estamos durmiendo, antes era una cárcel. Entonces no me puedo imaginar qué cosas locas habrán pasado aquí porque sí se ve que quizás en algún punto puede haber tenido energía bastante confusa. Ya arriba, en el monasterio que ya les había platicado, además de que todavía hay monjes, siguen practicando rituales que hacían hace cientos de años. Entonces, cada vez todo suena mucho más creepy de lo normal, ¿no? O sea, no sé, qué loco que además de que este lugar te haga sentir que en verdad estás en una época medieval, pues siguen practicando rituales tan antiguos, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar hasta arriba. Pues se logro, amigos, conseguí llegar a un lugar mucho más alto para poder enseñarles cómo se ve el puente desde arriba. Y qué locura que todo eso en muy poco tiempo va a estar lleno de agua y que probablemente ni siquiera ese puente va a poder funcionar. Y en verdad me vuela la cabeza pensar que hay personas que recorrían todo eso caminando. Todo eso, todo eso, todo eso. Y a veces hasta con agua. Entonces llegamos al monasterio, que está en la parte más alta. Hay bastante gente. Pensé que iba a haber mucha menos gente al ser invierno. Desde acá arriba ni siquiera parecería que es una isla. Simplemente parece como una montaña ahí en medio del lodo. Y poco a poco se va viendo cómo el viento va empujando toda la neblina. Por primera vez voy a entrar al monasterio. Es algo que me da un poquito de cosa. No sé, como que distinto que todas estas películas de la Edad Media y los monasterios como que eran bastante oscuras, ¿no? Voy a intentar no grabar mucho o ser discretos para también... Uy, no, sí se ve de miedo. En la misma época, es algo Gracias por ver el video Y encontré una escultura impresionante Que es la leyenda donde el arcángel San Miquel Se le apareció a Hubert Mostrándole, no sé si se alcanza a ver con el dedo Como le está mostrando Donde es donde tiene que construir el monasterio En la cima de la montaña De la isla ¡Qué locura! Es bastante intacta pero ya no tiene cara ¡Qué detalles! ¡Qué locura de trabajo! Y como en todo templo encontré el lugar donde aventando una moneda Y al atinar a donde están todas las demás encuentras ¡Qué buena suerte! Vamos a ver ¡Sí señor! ¡Yiii! Algo que disfruto hacer muchísimo cuando estoy viajando Es ver las postales para ver Qué ángulo No estoy experimentando Y así encontrar una manera de hacer mejor mis fotos Por ejemplo este Como hubiera encantado haber traído un drone Y haber intentado algo aéreo Porque por lo que veo Casi todas las fotos que están espectaculares Fueron tomadas desde las alturas ¡Qué lugar eh! Creo que al final no estuvo tan tétrico como pensé Igual hice recuerdo De esa pequeña capilla que encontré en Italia aquella vez No sé si recuerdan esa capilla Voy a dejar ese video en el video para que lo vean si no lo han visto Pero realmente No sé si será como el haber crecido en una casa católica Que este lugar me produjo muchísima paz Claramente había lugares muy oscuros y muy tétricos Que no podía Pues no podía quitarme la mente que apareciera un monje así A sacarme un buen susto Pero de cualquier manera creo que había mucha paz ¿no? Y el eco y los muros y la acústica Era muy loco que en cualquier lugar en el que estuvieras Podía escuchar los cánticos de los monjes Entonces Fue un lugar bastante bonito con mucha historia En verdad se sentía así como De todas las cosas que han pasado aquí Vamos a ver que seguimos explorando Que todavía hay un par de cosas que ver por aquí Yo sé que hay mucha paz y todo Pero no me digan que esa salida No se ve demasiado tétrica Parece como si estuviera entrando calabozo Todo eso Lo caminamos ayer Fer y yo Y de hecho encontramos ese pequeño Esa pequeña capilla tétrica Que locura Yo pensé que tardaba más tiempo en subir la marea Literalmente en cuestión de horas Se llenó Que locura Ahí viene la neblina bebé Ahí viene la neblina Me encanta la neblina La neblina me muere Me muere un mal Que bonita toma Que bonita La neblina me muere un mal La neblina me muere un mal Perdona